Podría haber un nuevo aspirante al título de animal más pesado que haya existido en la Tierra. La ballena azul actuó a los dentes de título desde hace mucho tiempo, pero los científicos han descubierto en Perú un fósil gigante que podría desplazarla. Los investigadores describieron la especie llamada Perucetus colosus o ballena colosal peruana en la revista Nature publicada el miércoles. Cada vértebra pesa más de 100 kilos y las costillas miden 1,4 metros de largo. Los fósiles de hace 39 millones de años fueron descubiertos hace más de una década por Mario Urbina. La verdad que ha sido uno de los descubrimientos más extraños de mi carrera. Como no sé si escuchaste, me salí por la ventana de un carro peleando con el chofer que no me quería llevar al lugar. Y bueno, ahora están los resultados, pero creo que me van a tardar otros años poder terminar de excavar este animal. Los científicos estudiaron el esqueleto incompleto para calcular las dimensiones y peso de la ballena. Calcularon que el gigante antiguo pesaba entre 85 y 430 toneladas. Las ballenas azules más grandes pesan alrededor de 180 toneladas. El cuerpo tenía unos 20 metros de largo. Las ballenas azules pueden ser más largas. Se ha medido algunas de 30 metros. Es más pesado que la ballena azul porque sus huesos son más densos y pesados, según paleontólogos. La densidad de los huesos sugiere que pasaba tiempo en aguas costeras. Otros habitantes de las costas como los manatíes tienen huesos pesados que ayudan a mantenerlos cerca del lecho marino. Rosalba Ruiz, Associated Press.